Siempre es grato venir a festejar con las Fuerzas Armadas el Día del Ejército Argentino. El Ejército Argentino que siempre trabajó más acumuladamente en esta etapa de democracia con el Estado, con los vecinos. En todos los momentos críticos hemos estado juntos. Han aportado todas sus apienzas, todos sus equipos para poder ayudar a la ciudadanía. Y en esa línea vamos a seguir trabajando. Estamos trabajando hoy con un plan para desarrollar todo lo que es la infraestructura de lo que es vivienda para los efectivos, que muchos vienen de pase y no pueden adquirir vivienda, no pueden adquirir vivienda. Entonces con los organismos del Ejército y con colaboración con el municipio, con el tema tierras, estamos trabajando en un programa interesante que esperemos que se pueda concretar. ¿Un nuevo barrio militar sería? Urbanizaciones integradas. ¿Esto ya tendría algún lugar en la ciudad? Ellos ya tienen terrenos, pero en las adyacencias acá estamos viendo cómo incorporar con las Fuerzas Armadas y con la Fuerza Aérea también. 감사합니다.